Tiene que ver justamente... ¿Estás seguro? Segurísimo, Daniela. ¿Estás tranquilo? También estoy muy tranquilo. Yo no. Porque nuestros amigos paparazzis que están pendientes en todo el país de lo que hacen los famosos, para dónde van, dónde ingresan, con quién están, nos envían una información clave y única de una expareja del mundo del espectáculo que habría sido vista antenoche. ¿Dónde? En un hotel capitalino. ¿Haciendo qué? No lo sé. Comiendo. O comiendo. Bueno, ya estaban en un hotel. Estaban en un hotel. Podrían comer. Claro. O comer. 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 Pero es una noticia que a mí me pareció sorprendente. A ver, espérate. Por decirlo menos. Vamos a quedar impactados con la expareja que nos vas a mostrar. O es una pareja así nomás. No, es una pareja es una pareja muy famosa. Es una pareja que durante mucho tiempo ha dado mucho que hablar. Es una pareja que siempre está o que estaba, porque ya no son pareja, que estaba en las primeras de titulares, de titulares, de portadas. Por lo tanto, yo no tengo, como se dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta pareja eventualmente se podría haber juntado con algún motivo especial. O especial. O especial. ¿Qué expareja se juntó ante noche en un hotel capitalino? Caputilino. ¿Y hacer qué? Es lo que hoy día revelaremos. ¿Puedes apostar, Paula Cubar, por qué pareja crees que se trata? ¿Será Iber Vergara con Fernando Solavarrieta? Amigo Eliseo Salazar con Raquel Argandoña. Fácil. ¿No? No. No. Daniela Gallardo con Mauricio Pinilla. No. Giancarlo Petacho y Paulina Nino. No. No. Eli de Caso y Carlos Duran. No. ¿Qué más? Ay, ya, me tení nerviosa. ¿Qué? Francisco Caminsky y Carla Cato. No. No. No, porque ando en un viaje con la Cami. Ah, verdad. Están tomando solcitos. La pareja. Angélica Sepúrveda y Arturo Prat. Ah, bueno. No. Candy Barriba con Rony Dance. ¡Oh! No, es posible. Pero, ¿cómo se... No puede salir a la calle. No puede salir. No puede salir. No puede salir a la calle. Hoy habló homeless. Angélica Castro con Cristian de la Fuente. Oh, no. Pampita y Vicuña. Yo que te traté como un rey a vos. Te hacían amor todos los días. Tres veces a la semana. Ya ni me acuerdo de las amantes que tenés. No. Ya, ya, ya. Córtenla. Somos 2.300 en YouTube y yo estoy desesperada por saber el nombre. Ya, Córtenla. Nos llegó la información, queridos amigos, que procedemos a revelar. Y juzgue usted mismo si esta información procede del círculo cercano de él o el círculo cercano de ella. Esto es lo que dice nuestra... Ay, ¿por qué no tiran el golpe? Sí, porque es un golpe igual. Sí, porque es un golpe. Sí, por supuesto. Es un mequemo. Por supuesto, lo que queráis. Aquí hay recurso. Partimos con el mequemo para que se busque el golpe. ¿Te parece? Como quiera. Vamos. Acá hay recurso, ¿no? Hay recurso. Vamos. Vamos, Paula. Vamos a la cuenta de tres. Cinco. Seis. A la cuenta de tres. Voy cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres y... Me quemo, me quemo, me, me, me quemo. Señor director, estamos en condiciones... Ah, sí, pues viene ahora la presentación de mi... Este es momento de... ...secreto. Muchas gracias, querido Sergio Rojas. Desde Perú, atento a lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Porque la información dice más o menos así. Así. Dice lo siguiente. Amigo mío, ¿cómo estás? Te tengo un datito para tu programa, pero por favor no me falles y no des mi nombre. Mi jefe me mataría. Y el que te lo digo dice... Bien, pues, ¿y tú? Porque así somos nosotros, el practicante. Así va a contestar, no tiene tiempo. Bien, pues, tú cuéntame nomás, soy tumba. Pícala. Bien, acá, pulpega, po. Te cagas, ay, el área, el área, el mambo, Valdivia, juntos, comiendo en el hotel Pullman de Vista. ¡No! Cuenta ahí, exagerada. Modo pololo, pregunta el practicante. No sé. Pero juntitos. Estoy averiguando si se quedaron. Yo llego ahora en un ratito. Llegaron solos, cada uno por su lado, eso sí. Y el practicante, muy educado y con un recurso de vocabulario, le dice... Ok, maravilloso, estupendo, regio. Estupendo. Avísame. 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 La información dice que hace dos días, supuestamente... Perdona, perdona, amigo. Maite Orsini, apaga la tele. Ahora, ahora, ya. Desconéctate de redes. Desconéctate de redes, torno, ya. Habrían sido vistos, tal cual, en un hotel capitalino, Hotel Pullman de Santiago, Dani Aránguiz y Jorge Mago Valdivia. La pregunta es, ¿se habrán juntado para hacer el ensayo de la Teletón? ¿Se habrán juntado para ver lo que pasa con los hijos? Porque también dice que es excelente padre. Por lo tanto, quizá, en onda padre y madre por los hijos. ¿Padre y madre? ¿Qué perro que te la... A mí me vas a perdonar, amigo, pero yo no saldría a comer con mi ex? Ni aunque me pagaran. Ni una posibilidad. No, porque uno podrá tener la relación de padre y madre. Bueno, que te vaya bien, dejaste el bolso, o no se te olvide llevar el remedio, o qué hay con el bloqueador, y todas esas cosas. Suficiente, suficiente. Suficiente. Pero de allí, al llegar a sentarse en una mesa, compartir, dialogar horas, con el que te mandó a los tribunales, con la que no se llegue, te sacó a tu mamá, que le sacó la endominoplastia y todo lo demás, a mí me van a perdonar, pero yo no soy tan buena, y esto me... Ahora, nos pasa después de lo de ayer, estas fuentes, digamos, ya la verdad, yo no he corroborado con Arangui, no he corroborado con el círculo de Jorge Valdivia, entonces, no sé, la velocidad de la info, lo que yo sí puedo hablar, desde el círculo de Daniel Arangui, es que al parecer ya se estarían llevando un poco mejor con Jorge. Ella lo ha confesado, claro. Con Jorge, por los niños, finalmente. Porque cuando hay bendiciones, yo creo que llevar la fiesta en paz es lo mejor para ellos. porque cuando uno es Barbie o Ken con accesorios, lo relevante acá no es uno, son los niños. Entonces, yo no sé si habrá sido real aquello, pero lo que sí sé es que al parecer las relaciones estarían un poco más con banderita blanca. De hecho, tengo entendido que a raíz del golpe que te mandaste el otro día, cuando contaste de que iban a estar juntos en la teletón y que ella supuestamente le iba a bailar mientras ella le estaba ahí mirando, le embarrabó la sorpresa, pero Daniela, tengo entendido que en su programa habría jugado y como que habría dejado la puerta abierta porque antes se cerraba, no, no quiero nada de Jorge. Y hoy día decía, no, le voy a bajar el escote, le voy a bailar bien sensual, voy a ser la más linda. Por lo tanto, ella juega hoy día a volver a seducir a quien fuera su marido. Por lo tanto, acá deja la puerta abierta que efectivamente podría haber alguna especie de reconciliación. No lo sé. Pero juega eso, por lo menos ella, a no ser tajante como lo fue durante mucho tiempo, a decir, no, no, no. No, nunca ha sido tajante con el mago baldía. Siempre al final de la historia de la frase siempre termina diciendo igual baldía y guía. Así que no es tan tajante. Pero sí puedo decirte con respecto a lo que tú estabas diciendo ahora, me fui. De nuevo, el coágulo. Dani, ojo con eso. Sí, de verdad, cuando uno se le da la... Se me olvidó. Oye, el punto es eso, porque al parecer la relación estaría mejor, por lo tanto, vamos a tener que tener menos temas en espectáculo y farándola porque es bueno igual. Por ejemplo, un ejemplo para mí es Pampita. ¿Qué onda la resiliencia con las exparejas y cómo se llevan bien por los niños, en el fondo? Y la Pampita siempre ha dicho para mí, Benja, es mi familia, yo no hablo de mi familia. Incluso no habla de la Tina Suárez porque es la mamá de los hermanos de sus hijos. ¿Te fijáis? Entonces cuando la Tina se metió con un casado que quedó la escoba, ¿te acordás? Con un futbolista marido la guandanara, que la guandanara era una especie de Cote López pero hacia el cubo. Leían la pregunta a Pampita, a Pampita decía yo no hablo de mi familia y al final la Tina es la mamá de los hermanos de mis hijos. ¿Qué voy a opinar yo? Igual es un ejemplo, es una lata finalmente para la prensa de espectáculo pero qué buena crianza la mía. Y ahora eso me ocurrió el coágulo. Qué buena mía. Volvió a su lugar, volvió a su lugar. No, no, es que estaba pensando yo que era obvio con la pura. La neurona la Dani así. No, pero de psicólogos. Oye, a mí, si les doy trabajo, las golpeo, las duermo, después las despierto. Si la Dani piensa todo el día. Eso. 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 Eso es pecho de verdad. No, estaba pensando que la pura elección de la música está diciendo Daniel Aránguiz lo que pretende hacer junto al mago. Porque si yo, vámonos solamente a Shakira, la que habría elegido ella, va a bailarla al Jorge. Al Jorge. Al Jorge. Al Jorge. Entonces, si le va a bailar, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, es porque algo le está, le está mandando un mensaje con doble sentido. Si no le hubiese bailado, soltera. Es que yo creo que la universidad va a bailar, le va a facturado con toda esta separación, ahí va a pegarse, ahí va a todo un lado. ¿Para quién le va a bailar? Si da lo mismo al final de ti. ¿Para qué?